Música Amigos, amigas, os doy la cordial bienvenida a mi canal y también a mi web albertolajas.com Quiero que sepáis que en la mayoría de los casos, o casi siempre, a partir de ahora, todo lo que diga mi canal, todo lo que salga en los vídeos que yo suba, pues trataré de intercalarlos con un artículo en el blog de mi web albertolajas.com Por ello, de lo que voy a hablar ahora, para que lo encuentres más completo, deberás entrar en www.albertolajas.com y en la pestaña blog, ahí verás los últimos artículos que yo vaya subiendo Y cuando tenga relación con un vídeo, en el blog también irá el vídeo Bien, hoy vamos a hablar de un tema que se habla muy poco Si uno investiga en Youtube, o en Instagram, o en otros sitios La mayoría de la gente habla mucho de ángeles, de New Earth, de la luz, de espiritualidad y cosas así Pero curiosamente, del diablo no habla casi nadie Hubo un tiempo, hace muchos años, que siempre se estaba hablando del diablo Se hacían programas, se hacían películas Ahora el diablo está como desmitificado He pensado en hacer este artículo para mi blog y este vídeo Porque entiendo que sí es importante hablar de este tema Siempre y cuando se hable, como yo quiero hacerlo, desde un punto de vista equilibrado No fanático Yo jamás creo que me habéis visto hablar ni de Dios, ni de Jesús, ni de los ángeles de forma fanática Porque como he explicado un montón de veces, yo no soy religioso No formo parte de ningún credo, teología, grupo religioso, secta, ni nada parecido Porque entiendo que Dios lo tiene que llevar uno dentro, en su vida, en su corazón, en su actitud Y no porque vayas a una iglesia vas a amar más a Dios Ni Dios te va a favorecer más Por ello, igualmente, hoy voy a hablar del diablo Y lo voy a hacer desde el punto de vista equilibrado Y desde mi experiencia como persona que trabaja y conoce la espiritualidad Desde hace muchísimos años Todo lo que yo aquí diga no son más que impresiones mías Como digo, basado en mi experiencia Y no quiero que llegue a ningún punto de fanatismo Sino que todo lo que te pueda explicar hoy aquí Pueda hacerte razonar y pueda hacerte reaccionar O puedas entender que esto es válido para ti Y lo puedas aplicar Pero nunca como algo que pueda asustarte o fanatizarte Ninguno de los dos Empezamos desde la lógica Desde la lógica es lógico que si existe Dios Si tú crees en Dios Si existe Jesús, crees en Jesús Si crees en los ángeles Es como contradictorio no creer en el diablo Tanto los medios de comunicación Y muchos movimientos cada vez más Están dando a entender Incluso movimientos religiosos Que el diablo es el mal Que no es un ser real Que es el concepto de la maldad del ser humano De hecho se emplea mucho la expresión Mira ese niño Parece un diablo O esa persona es diabólica Entonces se ha jugado mucho con la palabra diablo Como concepto Y no como ser real Pero si vamos a la Biblia Que no es que yo siempre utilice la Biblia Pero si cuando debo utilizarla Porque considero que tiene su parte histórica Lo hago Y en la Biblia En el libro de Isaías Ya se habla del diablo cuando no era diablo Ahí se habla de Luzbel Que fue una de las primeras creaciones que Dios hizo Luzbel, Luzbella Era un arcángel creado por Dios Después de Jesucristo Parece ser Y son muchos los historiadores bíblicos Que coinciden en lo que yo voy a afirmar Y es que Luzbel era O es el diablo revelado Hay que tener cuidado con la palabra Satanás, demonio o diablo Porque vienen de expresiones Del arameo y del hebreo Y cada una de ellas significa una cosa ¿Vale? Mentiroso, resistidor o opositora de Dios Esos son los significados de diablo, satanás, demonio ¿Vale? Entonces cuando estamos hablando del diablo No estamos hablando de una persona Que sea mala de por sí O que haya nacido mala Nadie nace malo Si no, uno se hace Cuando hablamos del diablo o de satanás Estamos hablando de Luzbel Que fue uno de los arcángeles amorosos Que ayudaron a Dios y a Jesús A crear todas las cosas que vemos Y las que no vemos Pero que en un momento de la historia No se sabe muy bien cuando Luzbel se rebeló Y se convirtió en demonio Resistidor o rebelde Que es lo que significa Diablo o demonio Resistidor o rebelde Y en el momento que se opuso Al plan divino de Dios Pues todos los ángeles Incluido Luzbel Tienen libre albedrío Igual que tú y que yo Cualquiera de los ángeles Que ahora están sirviendo a Dios Puede rebelarse en cualquier momento Por tanto Esa idea de que los ángeles Siempre están como hechos por Dios Llenos de luz Pues hay que quitarla de la cabeza Es decir, en cualquier momento Ellos pueden pasarse al lado oscuro Pero Querer en el diablo Es algo que hay que hacerlo También con equilibrio Como decía al principio Porque Podemos caer en la trampa De que todo lo que nos pase malo Le queramos echar la culpa al diablo Y eso es peligroso Porque entonces Nos quitamos nuestra carga de responsabilidad No puede ser que si tú te has metido En el mundo de las drogas Y por culpa de las drogas Pues has entrado a robar Y te meten a la cárcel Y te pasan una serie de cosas Que digas Esto es por culpa del diablo No Hay muchas de nuestras acciones Que nos han llevado a estar como estamos En nuestra relación de pareja O económica O en la que sea Que es por las decisiones que hemos tomado Es decir Hay gente que o no cree en el diablo O lo lleva todo al diablo Todo lo que me pasa es por culpa del diablo No todo lo que te pasa es por culpa del diablo Hay acciones que tú has tomado Mal tomadas Y han tenido unas consecuencias Eso no es culpa del diablo Pero si es verdad Que a veces Ocurren cosas Inexplicables Que por más que luchamos Por más que Ponemos todos los medios No acaban de salir Las cosas como debieran O todo el tiempo nos ocurren cosas malas Por más que intentamos hacer el bien Y hacer las cosas De la forma correcta Ahí si entraría el diablo Las guerras Son causa del diablo La corrupción Son causa del diablo Todo lo que conlleva Odio, rabia, muerte, asesinato Mentira Son causa del diablo El diablo Desde que se opuso a Dios Pues quiso ser como Dios Bajó a la tierra Que es el lugar donde él vive Y es ahí donde él está reinando El éxito de Satanás Del diablo Está en que la gente no crea en él Ese es su éxito principal Es decir Si tú no crees En una guerra En que el enemigo está ahí Te vas a relajar Y cuando estés relajado Te va a atacar el enemigo Con bombas Con lo que sea Pues igual que en la guerra En la vida real Cuando nos relajamos Es cuando el diablo Nos ataca En mis muchos años De ver endemoniados Y de trabajar Con estos temas He visto que En la mayoría Por no decir En casi todos los casos Que las personas Estaban mal Mentalmente Es cuando el diablo Les atacaba Incluso les poseía Sí Sí porque la posesión demoníaca Es una realidad Que también parece Que no se quiere Hablar de ella Es como solo Para las películas Pero sí Pueden darse casos En los que el diablo Posee a las personas Por tanto ¿Cómo protegerse del diablo? Pues el primer paso Es tu actitud Hacia Hacia el mundo Es decir El diablo Tiene unas cualidades Si aquel que Tenga las cualidades Que tiene el diablo Sin darse cuenta Va a pasar De forma inconsciente A trabajar Para el diablo Ya sé que lo que he dicho Es muy fuerte Pero yo he dicho Muchas veces En mis entrevistas En mis libros En mi canal Que Es posible que Muchas de las cosas Que yo diga Hagan que se sientan Incómodos Algunas personas Pero una de las cosas Que yo hice Cuando salí A ser yo Cuando desperté Espiritualmente A pesar de que Sabía que Muchos de mi familia Incluso mis hijos Y otros Me iban a rechazar Por decir lo que pienso Pero me di cuenta Que Decir la verdad Es de valientes Y yo me considero Un valiente Por tanto Quiero que entiendas Que lo que te estoy diciendo Es Lo que yo siento Que es la verdad Y después Tú tienes Que buscar Investigar Para ver si lo que yo digo Tiene una base O no Pero como digo La forma en la que actúa Del diablo Es invisible Es Como que sí Como que no Es la mejor forma En la que el enemigo Puede atacarte Por tanto Para protegerte del diablo Atiende Si tienes actitudes Que Tiene el diablo De forma Casi automática Vas a pasar A servir a él Si mientes Si odias Si tienes deseos De venganza Si eres violento Si eres promiscuo Sexualmente Si eres una persona Que no ayuda A los demás Y que siempre Estás tratando De ser El primero Entre otras cualidades Pues Esas cualidades Sobre todo La falta de amor En todos sus aspectos Hace que automáticamente El diablo Te escoja Como un servidor suyo Sin que tú Te des cuenta Y si cuando estás Haciendo esas cosas Quieres Oponerte a él Es cuando él Te va a atacar Incluso La forma De que El diablo No nos ataque Es dejar clara Nuestra actitud Desde el principio ¿Vale? Si trabajas Con cualidades De la luz Pues La luz Te protegerá Las cualidades De la luz Son todas Las cualidades Del amor Dios es amor Por tanto Para protegernos Contra el diablo Tenemos que trabajar Con cualidades De Dios Tienes que ser amoroso Cariñoso No mentir Decir siempre La verdad Ser una persona Siempre apta Para ayudar a los demás Ser empático Estar con cercanía Nunca con deseo De vengarte Sino de diálogo De estar siempre Dispuesto a perdonar Si tienes esas Y otras cualidades Del amor Te vas a llenar de luz Y al diablo No le gusta la luz Solo cuando estás Que sí Que no Porque yo He tenido alumnos Y pacientes Que han hecho cursos míos Que de repente Hacían cosas Que aprendían En mis cursos Luego no las hacían Luego sí Luego no Lo peor que se puede hacer Es estar en dos bandos No puedes estar en dos bandos O sirves a uno O sirves a otro Y por eso hay gente Que fluctúa Que de repente hace cosas malas Luego hace cosas buenas Luego vuelve a hacer cosas malas Y eso es lo peor Y eso es lo peor Que se puede hacer Tienes que tener claro Que el diablo existe Que es un ser real De hecho Es el causante De todo Lo que ha sufrido La humanidad Por miles de años Y está Más activo Que nunca Lo que pasa Que como digo Él Ha conseguido Que la gente Le ponga Como algo utópico Como algo simbólico Como Algo que no existe Y como digo El enemigo Lo que quiere Es hacer creer Al que quiere atacar Que realmente No existe Porque Entonces No estás al tanto De si te puede atacar O no El apóstol Pablo Dijo Tengan cuidado Con sus actitudes Porque El diablo Es como león rugiente Que está preparado Para atacar A sus presas Este vídeo No tiene como fin Asustarte Ni preocuparte Ni meterte Miedos Innecesarios Ni mucho menos Sencillamente Que me encuentro Con que Muchísima gente Que cree en los ángeles Y hacen rituales Con los ángeles Y hablan con los ángeles Cuando les hablo del diablo Cambian la cara Como que Como puede ser eso Como dice usted Eso Alberto Lajas Como puede ser Que hable del diablo Si eso es Eso es una invención De la iglesia Para Tenerlos controlados Pues no Si crees en los ángeles Tienes que creer En el diablo Porque el diablo Antes de diablo Fue un ángel Y la forma En la que el ataca Es una forma Subliminal Con las drogas Con el exceso De violencia Y sexo En las películas Con el exceso De diversión Con la gente Que pone en primer lugar La diversión El sexo Las drogas Lo mundanal Pues inconscientemente Están trabajando Para el diablo Sé que a alguien Que esté escuchando Este vídeo Se puede ofender Yo no he hecho Este vídeo Para que te ofendas Sino más bien Para todo lo contrario Para que puedas entender Quizá Que si te están ocurriendo Cosas malas En tu vida En todo lo que estás haciendo La respuesta puede ser Que tu actitud No es clara Si a veces Estás en el mal En la oscuridad Y otras veces En la luz Pues posiblemente Esos altibajos Hacen que el diablo Te pueda atacar Lo que tienes que hacer Para protegerte del diablo Aparte de que hay Es verdad Que hay muchas herramientas Para protegerse Como el tetragrammaton El símbolo del tetragrammaton O el hacer ciertos rituales Es verdad Pero lo que he comprobado En mis muchísimos años De trabajar en espiritualidad Es que es Tu actitud Es la que te protege Si eres una persona amorosa Llena de luz Siempre dispuesta A dar lo mejor de ti Trabajando con las cualidades de Dios El diablo No te va a atacar Pero si estás así Un poco a veces en la oscuridad Otras veces un poco En la luz Pues no vas a poder Vencer al diablo El arcángel Miguel De los siete arcángeles Es el líder De los ángeles y arcángeles Y es uno de los que Echó del cielo Dice la Biblia A Satanás y a sus demonios Y los echó aquí El diablo también Tentó varias veces a Jesús Al hijo de Dios Es decir No penséis que solo va A los débiles A los inexpertos También Fue a ver si podía Convencer al hijo de Dios Para que se fuera con él Y va a seguir haciéndolo Una y otra vez Pero no debes temer Este vídeo Precisamente es para Que te conviertas En un guerrero De la luz Todos los que Nos consideramos Guerreros de la luz Somos conscientes De que los ángeles Los ángeles Los seres de luz Están ahí Pero también el diablo Y los que le apoyan Están ahí Tener conciencia Y conciencia de ello No es malo Ni fanático Es solo equilibrado Es decir Si sabes Que cuando bajas La guardia Cuando tengas odio Rencor Cuando quieras Vengarte Sabes que si tienes Esas actitudes El diablo Te va Te va A traer a su mundo Este mensaje En este vídeo Es para Que todos Seamos conscientes Sobre todo Los que están Despertando En la luz De que El único camino Es el de la luz El amor El perdón No odio No rencor No venganza No guerras Mientras No salgamos De ese nudo El diablo Seguirá venciendo Y son millones Y millones Y millones Y millones De personas Las que De forma inconsciente Adoran al diablo Lo ideal Sería Que todos Entendiéramos Como digo En estas palabras Que el único camino Es el amor Y el perdón Si en este vídeo Has entendido Estas últimas palabras Que la clave Es el amor Y el perdón Entonces Habré logrado algo Si Después de ver este vídeo Has pensado Que esto es una cosa Fanática O que se me ha ido La cabeza O que quiero meterte miedo Pues no has entendido nada Lo que quiero Con este vídeo Es que te abras A la verdad Y que sepas Que hay siempre Dos lados Y que es Tu voluntad Tu actitud Tienes libre albedrío Para estar En el lado de la oscuridad O en el de la luz Pero recuerda En el medio No puedes estar Porque El diablo se enfada Cuando estamos en el medio Se enfada Y a veces Nos Nos provoca Haciendo lo que nos Ocurran cosas malas Porque no le gusta Que estemos en medio Entonces Si eres de las personas Que a veces Estás muy bien Y ayudas a la gente Y otras veces Te enfadas Y utilizas La venganza La rabia O la maldición Pues estás Así Y eso es lo que yo En este vídeo Quiero pedirte No estés así Tienes que estar O en la luz O en la oscuridad Solo hay dos opciones Y si eres consciente De esto Como yo lo fui Hace muchos años Es cuando tu vida Empieza a cobrar sentido Y puedes tener Una vida equilibrada Espero que Este vídeo Y el artículo Que también está En mi web Hablando de este tema Os haya gustado Y podáis Compartirlo Con todos Aquellos Que puedan Interesarle Este tipo de temas Si no te has suscrito A este canal Por favor Suscríbete Y si no te has suscrito A mi new letter De mi web Albertolajas.com Pues también Debes suscribirte Es gratis Gracias Bendiciones Mi paz Gracias Gracias por ver el video.